Consejera de Fomento de la Junta de Castilla y León, consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, alcalde de Alcalá de Henares, director de Relaciones Institucionales y Cooperación de la EZID. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. La firma de estos convenios de colaboración formaliza el encargo de actividades del programa oficial de conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes a cinco entidades ajenas a la Comisión Nacional, pero absolutamente imprescindibles y vinculadas a sus tareas. Es, por tanto, un momento importante en la organización de la conmemoración de Cervantes, toda vez que estos convenios impulsan el intenso programa de actividades que aprobamos en la Comisión Nacional en la reunión del Pleno del pasado 9 de febrero, en la que se presentó también la página web oficial del centenario. La participación de todas estas entidades asegura que la celebración de este aniversario trascienda al ámbito institucional y se acerque a distintos puntos dentro y fuera de nuestra geografía. Es, además, un buen ejemplo de la colaboración política entre distintas administraciones públicas llamadas a colaborar estrechamente en pos del interés general. La geografía cervantina representa el profundo conocimiento que Miguel de Cervantes tuvo de España. Con la participación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se honra el lugar que le vio nacer. Castilla-La Mancha y Castilla-León son hoy indisociables del conjunto de su obra y Andalucía, una de las más extensas páginas de la biografía del genial escritor. Además, no quiero dejar de destacar la importante labor de promoción exterior que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través del AECID y de las representaciones de España en el exterior. En definitiva, se trata de cinco convenios que refuerzan el carácter nacional de esta conmemoración y su proyección internacional. Querido ministro, querido secretario de Estado, quiero destacar que este acontecimiento tiene lugar en un momento crucial para nuestro país. Nuestra cultura compartida debe ejercer como anexo de unión y no de división más allá de la política. El acervo común construido por todos los españoles es, sin duda, la mejor herramienta para enfrentarnos todos juntos a los retos del futuro. Consciente de ello, el Gobierno de España ha querido dar al cuarto centenario de la muerte de Cervantes la consideración de acontecimiento de especial interés público, que permita desarrollar un ambicioso programa multidisciplinar, el que presentamos en la pasada reunión de la comisión. El Gobierno quiso ya que en los presupuestos generales del Estado figurara una disposición adicional que completara incentivos y beneficios fiscales de hasta el 90 % de inversión a todas aquellas empresas que quieran contribuir a la programación y a su difusión. Estos incentivos, que comprenden el periodo desde de enero de 2015 a julio de 2016, contemplan incentivos fiscales, los máximos permitidos por la ley del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y los incentivos fiscales al mecenato. A ellos se une el Real Decreto de Creación de la Comisión Nacional, que contempla la posibilidad de que cualquier entidad pública, privada o particular puedan realizar aportaciones o recabar fondos para la financiación de las actividades que se desarrollen. Por tanto, invito a todos ellos, a todos los que lo deseen, a colaborar y a sentirse partícipes de una conmemoración que es una conmemoración de nuestra cultura, de nuestro idioma y de nuestra influencia en todo el mundo. Finalizo ya parafraseando al conmemorado. Decía, «Se breven tus razonamientos, porque ninguno hay gustoso si es largo». Por tanto, agradezco el interés de las cinco entidades firmantes a sumarse a esta conmemoración y señalar que la riqueza del patrimonio cervantino que atesoran todas ellas es una garantía del éxito de una celebración que será, sin duda, una cita universal con la cultura y con las letras españolas. Muchas gracias. Gracias.